Hola, hola a todos amigos y amigas, bienvenidos sean todos aquí a mi canal Silvia del Hogar. Si eres nuevo por aquí te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas. Si tú amas la decoración tanto como yo, este canal te encantará. En mi canal encontrarás ideas para decorar orgánicas, modernas, neutrales y un poco minimalistas. El día de hoy vamos a estar decorando mi cocina, pero antes de comenzar quiero mostrarles unas pequeñas compras que he estado haciendo en estos días y que las quise incluir en este video porque algunas de ellas las voy a usar para esta decoración. También recuerden que me ayudan mucho dejando una manita arriba, un comentario, suscribiéndose y compartiendo. Vamos a comenzar. Y lo primero que les quiero mostrar es esta base preciosa de Our House. Tal vez si ustedes vieron el video anterior a este ya la vieron, pero para todas aquellas personas que llegan nuevas a mi canal y no la han visto, esta base es de Our House. Les dejo el link en la caja de descripción. Vean nada más que preciosa. Esta base es orgánica, rústica y moderna a la vez y me encanta. Yo la agarré en descuento y no me arrepiento. Está preciosa y lo que me encanta es que le puedo poner agua para poner flores porque tiene ese coat por dentro y está preciosa. De verdad que estoy enamorada de esta base. Y también me estuvo llegando esta otra base de Our House. Vean nada más que preciosidad. Esta base está enorme como pueden ver. Y Our House tiene dos tamaños, uno pequeño y uno grande. Esta base, creo que también la tenían en descuento. Me parece que el terminado es de brass o latón. Vean qué bonita está, súper moderna y me encantó. Luego tengo este jarrón. Vean qué bonito. No estoy segura si me lo voy a quedar o no porque no sé si me gusta tanto como yo pensé. Este es de Home Goods. Y vean, es así. Tiene dos tonos. Está súper pesado. Y pues también va con la decoración neutral, orgánica y moderna. También de Home Goods estuve comprando esta otra base o jarrón. Vean qué bonito. Tienen una versión más grande de este jarrón. Pero yo no la encontré y tampoco la quería. Yo vi este jarroncito más pequeño. Y está súper bonito, vean. También súper trending en este momento. Me encanta que tiene las dos agarraderitas. Pues este lo puedo usar por toda mi casa. Tanto aquí en la cocina, en un comedor, si tuviera una isla. En la sala, en la entrada. Me gusta porque es muy versátil. Y también pues un tono muy neutral. Algo que puedo usar durante todo el año. Es lo que me gustó tanto de esta base. Y luego de Hobby Lobby estuve comprando esta base. Bueno, son dos. Esta es la grande. Ahorita les muestro la pequeña. Me encantaron. Yo cuando fui a Hobby Lobby en octubre me parece. Dije que siempre iba a estar comprando bases. Cuando estuvieran al 50% de descuento. Y pues el otro día fui. Fui a comprar flores y tallos. Y resulta que no estaban en descuento. Y dije, no, pues no voy a comprar. Me espero a que estén en oferta. Pero las bases estaban al 50%. Y dije, oh, ok. Voy a ver qué tienen. Y estas dos. Vean qué bonitas están. Me encantan. Están preciosísimas y juntas. Se ven divinas. Estas ya había dicho, no. Este, un día me las voy a comprar. Y pues por fin se llegó ese día. Y la verdad me encantan. Están preciosas, hermosas. Y, ay no. Estoy enamorada de mis nuevas babies. Vean. Qué bonitas están. Unos tonos bien neutrales. También se ven como un poquito rústicas. Por los detalles que tienen. Están bien preciosas. Tengo estas tazas de Target. Que si ustedes me siguen por Instagram y TikTok. Ya vieron que les estuve subiendo la decoración de Target. Para esta primavera 2024. Y a mí me encantaron estas tazas desde que las vi. Pero solo tenían una. Pues por fin un día encontré las cuatro. Y me estuve comprando cuatro de ellas. Vean qué bonitas. Ahorita las vamos a estar usando en la decoración de la cocina. Y pues son cuatro de estas. Ya por último tengo estas botellitas. Que son para el aceite y el vinagre en la cocina. Y estas me acaban de llegar literal. Iba a comenzar el video. Llegó el Amazon Prime a dejarlas a mi puerta. Y dije yay justo a tiempo. Porque las quería usar para este video. Y pues son así. Simples botellas de vidrio. Porque las que tengo ya hace como dos años. Que las compré. Y el aceite se empezó como a traspasar por la botella. Como es como de cerámica. Y yo ya había dicho que. Ya quería algo diferente. Y pues estas me parecieron bonitas. Modernas. Y son de vidrio. Entonces es justo lo que yo necesitaba. Bueno pues ahora sí. Vamos a comenzar con la decoración de la cocina. Recuerden dejar una manita arriba. Bueno amigas. El día de hoy vamos a comenzar por este lado. Aquí tengo ya mi cocina toda limpia. Y sin nada. Aquí en los countertops. Lo único que dejé ahí fueron los jabones. Que siempre uso. Que si ustedes me siguen de hace tiempo. Ya los conocen. Y bueno. Yo espero que este año. Si se me dé esto de pintar mi cocina. Porque de verdad. Es un sueño que no he podido lograr. Y yo espero que ya llegue el día. Que vea mi cocina pintada. Aquí voy a estar poniendo. Estas tazas. Que como ya les comenté. Son de Target. Son cuatro. Y la verdad es que este año. Target sacó tantas tazas tan bonitas. Que a mí me gustaron muchas. Este wood riser o banquito. Me encanta ponerlo aquí. Con esta lamparita. Que es la misma que he estado usando. Amigas. No es nueva. Pero me gusta mucho. Me encanta que le. Que le da mucha luz a este rincón de mi cocina. Y esta pesita o báscula. Que por cierto. También es de Target. Y bueno. Como todavía estamos en invierno. Y esta es decoración orgánica. O natural. Pues le quise poner estas piñitas. Que a mí me encanta decorar con las piñitas. Le da un toque muy bonito a la decoración. Por este lado. Solo dejaré esta canasta con fruta. Las canastas también agregan mucha calidez al hogar. Mucha textura. Y pues le dan ahí un toque especial a tu cocina. O a tu decoración. Por acá voy a hacer una pequeña viñeta. Con los libros de Magnolia Table que tengo. Como ven. Es uno blanco. Y uno negro. O bueno. No blanco. Más bien como un color muy neutral. Y me encanta que hacen contraste. Y encima voy a estar colocando esta base. La que les mostré ahorita. La más pequeñita. Ay amigas. Estoy enamorada de esta base. De verdad. Se ve preciosa. Y no le voy a poner flores. Ni tallos. Ni nada. Se va a quedar así solita. Al lado voy a colocar esta vela. Que vean. Que bonita. Me encanta. Porque como es un tono muy clarito. La podemos usar durante todo el año. Y como ya se acerca la primavera. Pues yo le quise dar ese toque. Ya como invitando a que llegue la primavera. Aquí en mi lavadora de trastes. Solo pondré este secador. Que yo tengo de hace años también. Creo que ustedes nunca lo habían visto en mi decoración. Y por cierto está casi nuevo. Ahora vamos a pasar a esta esquina de mi cocina. Aquí atrás del zinc. Que a mí siempre me gusta poner algo ahí. Para que no se vea tan solo. Tan triste. Y voy a estar poniendo la otra base grande. Con estos tallos de eucalipto. Que me encantan. Y siempre le dan un toque muy fresco. Agregan mucha. Pues no sé. Mucha armonía al hogar. Me encanta como se ven los eucaliptos. Por el otro lado. Voy a estar colocando esta tablita. Va a ser una viñeta también muy sencilla. Como les digo. Esta decoración casi es minimalista. Pero no es minimalista. Simplemente un poquito más mínima. Esta jarrita es de Target. De hace también ya varios años. Y estas rosas en un tono muy nude. Como Ivory. Que me encantan. Son de Temu. Y van perfectas en esta jarrita. Esta decoración de mi cocina. Puede ser usada durante todo el año. Ya que es muy neutral. Aquí al lado voy a estar colocando esta pera. Como ven también en tonos muy neutrales. Y prácticamente eso va a ser todo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasemos al otro lado de mi cocina. Y por aquí en esta esquina. Tengo mi batidora. Mi KitchenAid. Y siempre me gusta tenerla ahí. No le iba a poner nada de decoración. La verdad. Solo le iba a dejar esas cucharitas. Pero más adelante sí la voy a decorar. Así es que quédense viendo. Si tú eres nuevo o nueva. Por aquí te cuento que yo no tengo una alacena en mi cocina. O un pantry. Y en las encimeras o countertops. Siempre tengo que tener contenedores como estos con la comida. Como aquí pongo harina, azúcar, avena. Cosas así dependiendo en qué es lo que yo esté pensando hacer. Aquí me ven que hice un tiradero. ¡Ups! Y bueno aquí estoy poniendo harina. En el otro tengo avena. Y eso es todo lo que voy a dejar aquí por el momento. Tengo este libro que es de galletas. Y de aquí a veces saco recetitas de galletas. Que a mí me encanta hacer galletas en mi batidora. Sí la uso. No todos los días ni todas las semanas. Pero sí la uso seguido. Y bueno ahora sí voy a llenar mis contenedores de aceite de oliva. En esta casa la verdad casi no usamos el vinagre. Pero lo que sí usamos todos los días es el aceite de olivo o de oliva. Así que decidí llenar los dos contenedores con aceite de olivo. Que la verdad a mí me encanta. Puedes cocinar con él. Puedes comértelo así. Echarlo a las ensaladas. Hacer aderezos. Y es muy saludable. Este que nosotros usamos. Tenemos años comprándolo en Sam's Club. La verdad si ustedes tienen membresía de Sam's. Se los recomiendo mucho. Tienen de varios. Pero este es el que nosotros usamos. Es el Extra Virgin Olive Oil. Y es orgánico. Tenemos años usándolo. Y me encanta. Tiene un muy buen sabor. Bueno a mí me gusta poner los contenedores del aceite. Las botellitas en una tablita como esta. Pues por si chorrea o cae alguna gota. No se esté manchando la encimera. Y haga ahí un reguero. Por este lado pondré este bowl precioso. Que es en un tono también muy olivo. Como pueden ver. Y solo lo voy a estar llenando de papas. Ya que en esta casa comemos papas casi todos los días. Y vean qué bonito se ve. Como les digo es una decoración muy orgánica. Y me encanta. Y bueno como les digo. Después de decorar esta parte de mi cocina. Sentí que la batidora se veía muy triste. Y dije no. Si le voy a poner algo. Así es que decidí ponerle esta cuchara. Y esta otra mantita o secador. Que también es de Target. Y vean algo súper sencillo. Minimalista. Pero se ve bien bonita. Aquí atrás de mi cocina. Voy a estar colocando estas tablitas. Que si ustedes ya vieron mis videos anteriores. Saben que las compré en Sam's Club. Y es la primera vez que las voy a estar poniendo aquí. Como decoración. Pero claro que también las puedo usar. Para preparar alimentos. Y me encantan. Vean qué grandes. Qué bonitas se ven. Le dan un toque muy especial. Moderno. Y orgánico a mi cocina. Pasemos al último rincón de mi cocina. Que es esta esquinita. Por aquí siempre me gusta mantener estos contenedores con comida. A veces le cambio. Pero casi siempre tengo frijoles. Azúcar. Lentejas. Y bueno. Tengo esta base. Que me encanta. Vean qué bonita está. Yo decidí usarla para poner mis utensilios de cocina. Y nada más los voy a cambiar. Porque aquí todavía tenía esa cafecita que usamos para navidad. Para la decoración de jengibre. Y bueno. Vean así queda. Es hora de decirle goodbye a esta base. Hasta pronto. Vamos a guardarla. Y esperar que llegue su momento otra vez. Pero vean qué bonita se ve la base. ¿A poco no se ve preciosa? Y bueno. Por aquí en estos ganchitos. Los voy a colgar estos mittens o guantecitos para agarrar. Bueno. No son guantes. Son como agarradores para las cosas calientes. Que les mostré anteriormente. Son de Target. Quería poner una toallita. Un secador aquí. Pero se me hizo mucho. Entonces mejor decidí ponerlo. Por acá. En mi oven. En mi estufa. Y eso es todo amigas. Así queda la decoración de mi cocina. Y eso es todo amigas. Música Preciosas amigas, amigos muchas gracias por haberme acompañado a decorar mi cocina espero que se hayan inspirado, que tomen ideas para decorar su hogar, su cocina y si no de perdido pues que se hayan entretenido un rato muchísimas gracias por todo el apoyo, no olviden esas manitas arriba, un comentario y suscríbanse si son nuevos por aquí, les agradezco mucho toda su atención besos, abrazos, bendiciones y esperen nuevos videos muy pronto en mi canal adiós Vénganse a tomar un cafecito con pan o galletas y acompáñenme a decorar Hola, hola a todos amigos y amigas, qué tal, bienvenidos aquí a mi canal Silvia del Hogar si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban, déjenme una manita arriba, un comentario y bueno el día de hoy acompáñenme a limpiar y a decorar esta área de la estación de café también vamos a estar decorando la sala de la televisión y les voy a mostrar un pequeño rincón de mi hogar que nunca antes les he mostrado, así es de que pónganse cómodos y acompáñenme a limpiar y a decorar bueno aquí está mi pequeña estación de café y el día de hoy quiero colgar este cuadro ya que no hallaba qué poner por aquí amigas, creo que le voy a decir a mi esposo que me ponga unas repisas tengo unas ideas que quiero hacer en esta pared pero no estoy muy segura porque amigas, luego quiero decoración un poco minimalista y si pongo repisas o shelves pues es para meter mucha decoración y no estoy muy segura si de verdad quiero eso o no bueno ahí quedó el cuadro y por aquí voy a poner esta bandeja que es un tier tray las tengo ya desde hace creo que dos años o un año y medio, bastante tiempo y es la primera vez que ustedes la están viendo en mis videos estas tazas ya son viejitas, tengo como unos 10 años con ellas y me encantan porque son en un tono muy neutro que son los tonos que yo estoy usando ya desde hace como dos años en mi hogar claro que en primavera y verano a veces si meto color pero los tonos neutros de verdad es que están más trending que nunca y a mí me encantan aquí en la parte de abajo voy a poner una jarrita para la crema y un contenedor que es para el azúcar están bien bonitos, me gustan, me gusta que este del azúcar trae su cucharita súper pequeñita, están súper cute amigas la decoración que voy a estar poniendo aquí en esta área es súper sencilla y un poco minimalista pero yo espero que ustedes agarren ideas para decorar sus hogares después de navidad me imagino que ya la mayoría de ustedes quitó su decoración de navidad y pues bueno si mis videos les aportan un poco de ideas, inspiración o las entretienen un rato eso a mí me hace muy feliz me pueden seguir por instagram como Silvia del Hogar y también por tiktok vean en esta pequeña jarrita o base voy a estar colocando estas cucharitas que están bien tiernas, bien chiquitas en forma de corazoncito y de flor están perfectas para todo el año aunque ahorita en el tiempo de San Valentino el día de los enamorados quedan perfectas esta jarrita para el té que me encanta en la parte de atrás tiene un pinito de navidad pero recuerden que les dije que es neutra por el otro lado y la podemos usar todo el año tengo estas otras mini tacitas que son para el café expreso si ustedes toman café pues ya saben pero yo no tomo café amiga solamente té igual mi esposo y mi hija si toman café entonces estas tacitas son especiales para el café fuerte que es el expreso y están súper bonitas vean por acá en este contenedor que es especial para el azúcar lo recuerdan de hace años lo sacó Target hace algunos ayeres y yo aquí voy a estar colocando unos chocolatitos que voy a poner aquí en esta área pues para degustar de vez en cuando y para mí voy a colocar estos tés que son unos de mis favoritos aunque ahorita mi favorito es este de Trout Coat me está encantando y se los recomiendo mucho si es que a ustedes de repente les duele la garganta y sabe súper rico bueno a mí en lo personal me encanta claro que nada más un poquito de tés y el café, las cápsulas del café ahorita las estamos manteniendo en el refrigerador pero en estos cajones también podemos mantener el café o los tés tengo esta panerita vean qué bonita me encanta está preciosa súper petite así chiquita y aquí voy a estar colocando unos pastries o postres que ya van a ver qué rico tengo esta torre de regalos que tiene muchas como cusgueras, golosinas adentro incluyendo galletas, pestris, postres y vamos a ver qué nos encontramos por aquí para poner en nuestra panerita vean, vienen estos waffers que son galletas qué más hay por aquí ah, vean estas galletas de sándwich chocolate y vainilla vamos a ver qué más nos encontramos por aquí oh, vean, acá tienen estos pestris que son como orejitas de hojaldre vean, son en forma de corazón qué bonitas y creo que eso es todo va a ser suficiente porque esta panerita es muy pequeña creo que con esto es más que suficiente y bueno, como toda probadora que soy vamos a probar estas galletas están ricas, me gustaron muy bien Amén. Bueno, por este lado voy a colocar esta base que me encanta, está súper preciosa, vean. Está bien pesada también y aquí voy a estar poniendo estas flores tan hermosas en un tono blanco que quiero ahorita todo así súper relajado, tonos y colores un poquito más neutros, más claros, el blanco, el beige. Me están gustando mucho y a mí en lo personal me dan mucha paz esos tonos. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a degustar un postrecito, una galleta con un tecito, una canelita, un café, lo que ustedes tengan, tráiganselo para que disfruten junto conmigo. Están deliciosos estos corazoncitos de hojaldre, saben delicioso. Hojaldre, hojaldra, no sé cómo le dicen ustedes y yo sé que usualmente en México les decimos orejitas, orejas de hojaldra o de hojaldre. Están deliciosas. Con un tecito. Delicioso. Provecho. Y bueno, vean, este es el área, el rinconcito de mi hogar que les dije al principio que les iba a mostrar. Creo que muy poquitas de ustedes han visto esta parte. Si es que me siguen en Instagram, tal vez han visto esta parte que es como un nicho aquí en mi hogar. Y si ustedes vienen por el pasillo que está aquí atrás, tiene vista al comedor. Y está como muy solito siempre aquí, entonces quiero colocar estas rosas preciosas que me estuvo regalando mi esposo por nuestro aniversario de bodas. Vean qué bonitas. Y usualmente pues yo no meto colores así fuertes, pero quise hacer una excepción porque tengo estas hermosas rosas. Y creo que aquí se ven preciosas. Música Música Y bueno, ahora vamos a ver. Ahora sí vamos a pasar a limpiar y decorar esta sala, que es nuestra segunda sala aquí en la casa. Esta es la sala TV, donde tenemos pues un sillón, un sofá mucho más grande, más cómodo, es reclinable, eléctrico, con un botón subes los pies. Aquí está la chimenea, la televisión y pues bueno, aquí me ven limpiando, que claro que ya había limpiado antes, hace como una semana cuando quité todo lo de Navidad había limpiado. Pero amigas, pues claro que entra polvo, tenemos prendido el heater mucho ahorita porque está muy frío. En estos días ha nevado bastante por aquí, entonces el heater prendido también acarrea polvo y hay que limpiarlo para que esté bien bonito, bien limpiecito y la decoración luzca mucho más. Ahora vamos a aspirar. Esta aspiradora de verdad me encanta, amigas, se las recomiendo muchísimo. Ya me la han visto antes, ya les he compartido qué aspiradora es, de verdad me encanta. Muy fácil, muy práctica y bueno, aspirar. ¡Gracias! 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 Y bueno, vean, ahora sí ya está bien limpiecito por aquí, todo refrescante, huele rico y aquí hace falta algo, ¿no creen? Se ve un poco solo porque quité la mesita de café que teníamos aquí y decidí que voy a estar metiendo esta, la que tenía en la otra sala. Quería darle la oportunidad y ponerla aquí a ver cómo se ve, si me gusta más aquí y le quité los banquitos de abajo. Recuerden que esta mesita es muy versátil, pueden ponerlo en los banquitos o quitárselos y yo decidí quitárselos. Está bastante pesada y yo le estuve poniendo abajo esos taquitos para moverla y me fue mucho más fácil moverla porque de verdad que sí pesa mucho, es de muy buena calidad. También recuerden que en la caja de información les dejo el link a esta mesita que me fascina y estoy en busca de otra mesita de café, ya sea para esta sala o para la otra porque no sé dónde la voy a dejar. Bueno, por la parte de la chimenea voy a estar poniendo estos dos candelabros que me encantan así dorados y encima voy a estar poniendo unas velas automáticas. La decoración en la chimenea y en esta área va a ser muy mínima, pero saben de que todavía quiero que mi casa se sienta acogedora porque todavía estamos en invierno, hace mucho frío. Aquí donde yo vivo todavía faltan las nevadas más grandes de este invierno, entonces todavía quiero que mi casa se sienta súper cozy. Cobijitas, velas, la chimenea, todo súper bien acogedor. Y bueno, voy a estar poniendo esa cobijita que ya la vieron de Navidad, aquí se queda todavía. Y por este lado tengo esta vela que por fin me voy a animar a quitarle esta envoltura. Ya tengo como unos 7, 8 años con esta vela y nunca se la he quitado porque no quería que se me empolvara, pero llegó el momento de remover eso y de darle un nuevo look a esta vela. Y este candelabro, por si ustedes son nuevos aquí, siempre lo tengo aquí en esta parte de mi chimenea. Nunca lo muevo, aquí me encanta. Y esta vela, tal vez en el video no se aprecia, pero es gigante, es bien grande y me encanta. Le da un look muy, muy cozy, muy, muy bonito a esta parte de mi hogar, me gusta mucho. En los sillones solamente voy a hacer un look muy bonito. Voy a estar colocando esta cobijita que es beige y una almohadita, eso es todo. Como pueden ver, la decoración es muy mínima porque el centro de atención se lo va a llevar, la mesita de centro, el jarrón que voy a estar poniendo ahí, quiero que se lleve toda la atención, el punto focal va a ser aquí en la mesita de café. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a decorarla. Y lo que les quiero mostrar es esta preciosa base, jarrón, como ustedes le llamen. Vean nada más, qué hermoso está, me encanta. Este es de Art House, lo estuve agarrando en especial y de verdad que me encantó. En la caja de información les dejo el link. Yo lo agarré en oferta, pero este jarrón o base desde hace más de un año que yo lo quería. Se lo había visto a una muchacha que hace videos en inglés y estaba enamorada. Estoy enamorada de esta base de verdad que no me decepcionó. Es una base bastante vintage, rústica, pero también se ve moderna. Es muy bonita, se las recomiendo mucho. Voy a estar colocando estas ramas aquí que tienen como flores. Ya se me olvidó cómo se llaman estas flores, amigas. Pero si ustedes saben, pues cuéntenme en los comentarios. Estas las tengo también ya de hace un año y son de mis favoritas. Me gustan mucho y creo que necesito ir por más. Aquí le voy a estar colocando mis favoritas, que estas sí son mis, mis favoritas. Ya las vieron en el video anterior en mi comedor. También las voy a estar poniendo aquí. Vean qué hermosas y son de Hobby Lobby, por si se preguntan. Las dos son de Hobby Lobby y me encantan. Nada más hay que esparcirlas, acomodarlas, que se vean más frondosas, más bonitas, con más movimiento. Aquí pondré estos dos libros y encima de ellos esta preciosa vela que me encanta. También es automática, la conseguí en HomeGoods el año pasado, solo que ustedes no la habían visto. Pero me encanta, está preciosa, moderna, no sé, está muy bonita. Aquí al lado solamente voy a estar colocando estos accesorios para la vela. Y prácticamente eso es todo. Como les digo, esta decoración es más minimalista, sencilla, pero moderna. Y me encantó. Música Y bueno amigas preciosas, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se vayan sin dejarme una manita arriba. Si son nuevos por aquí suscríbanse, comenten y cuéntenme qué fue lo que más les gustó de esta decoración. No olviden dejarme esa manita arriba y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Adiós! Vamos a estar limpiando y decorando el área de la entrada, la sala, el comedor y una sorpresa que tengo para ustedes o bueno más bien la sorpresa es para mí pero he adquirido una pieza nueva, un mueble nuevo que me tiene bastante emocionada. Ya lo van a estar viendo. Así es de que por favor vean todo el video, no se lo pierdan. Por allá en Instagram y en TikTok les di un adelanto. Así es que si ustedes me siguen por allá ya saben de lo que se trata pero la verdad es que ese nuevo mueble me tiene muy muy enamorada y entusiasmada. Y bueno amigos y amigas yo espero que ustedes hayan comenzado este año nuevo con toda la actitud, con todo el positivismo que es lo que todos necesitamos para seguir adelante y luchar por nuestros sueños y nuestras metas y echen para adelante ustedes. Yo les echo todas las porras y vamos juntos. Aquí me ven aspirando ya que ya estuve limpiando mi mesita ahora vamos a aspirar. Estoy usando la aspiradora que me mandaron. Esta aspiradora es coreless o sin cable y me encanta, me fascina. Esta aspiradora no es por nada pero la verdad se me hace tan fácil aspirar con ella que cada rato ando aspirando toda mi casa. En la caja de información les voy a dejar la información de esta aspiradora porque la verdad sí se las recomiendo mucho. Y bueno si ustedes me siguen de hace tiempo pues ya la conocen, ya la han visto saben que es la Ultenic Coreless que me estuvieron mandando y de verdad me encantó. Por aquí me ven limpiando los baseboards o esa parte de abajo de la pared que estaba sucia, tenía glitter y ya saben mucho polvo después de quitar la decoración de Navidad. Cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes ya quitaron la decoración de Navidad o si todavía no. y pues bueno espero que este video las motive, las inspire para quitarla y limpiar su casita. Bueno ya por aquí me ven trapeando. Este trapeador por si se preguntan es de Sam's Club. Yo ahí en Sam's Club compro muchas de mis cosas que uso para el hogar y me encanta este trapeador. La verdad es súper fácil trapear y no me da flojera. ¡Gracias! 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 Y bueno amigas ahora sí ya con esta área bien limpiecita vamos a decorar. Voy a estar poniendo este espejo que me encanta se me hace bien bonito y ustedes no lo habían visto en mi decoración aunque sí lo vieron antes porque yo se los mostré cuando lo compré solo que yo lo estuve pintando le di unos toques dorados y así me gusta mucho más que el color que tenía antes y pues aquí lo estoy limpiando porque lo tenía en otra área de mi hogar y quiero que esté reluciente para que se vea bien bonita mi casa. Ahora este espejo y el cuadro que voy a colocar aquí son decoración nueva decoración que ustedes ya vieron en mi video anterior el espejo es de Target y este cuadro es de Hobby Lobby el día de hoy por cierto vamos a estar decorando con toda la decoración que ustedes vieron en mi video anterior que compré en Target Hobby Lobby en Walmart así es de que estas piezas ya las vieron ustedes saben que esto es de Target y me encanta vean esta base que preciosa ese espejo ese cuadro ¿a poco no es tan hermosos? voy a estarle dando unos toques frescos a mi hogar usando la decoración orgánica neutral moderna de verdad espero que estas ideas les gusten y que se inspiren para limpiar y decorar su hogar esta vela la compré en Home Goods en diciembre no se las había mostrado y aquí voy a colocar estas llavecitas que son de Hobby Lobby yo las pinté y eso va a ser todo esta decoración está sencilla en la parte de abajo no puse nada pero créanme que me encantó después de Navidad a mí me gusta darle un descanso y un respiro a mi hogar así es de que pongo menos decoración son los meses que menos decoración uso yo aquí en mi hogar y se siente muy bien y se siente muy bien esta base me tiene enamorada miras de verdad me encanta vean que bonita rústica vintage también como moderna y orgánica a la vez esta base está tan preciosa que de hecho hubiera podido dejarla sola sin los tallos y también se hubiera visto perfecta preciosa si ustedes quieren una decoración más minimalista pueden hacer eso solo meter las bases sin los tallos o sin flores hola hola qué tal preciosas amigas y amigos si es que me ven bienvenidos sean todos aquí a mi canal Silvia Decoración del Hogar el día de hoy quiero que me acompañen a decorar mi sala y mi comedor y amigos y amigas los invito a todos a que se suscriban a mi canal si es que son nuevos por aquí y mi contenido es de su agrado aquí en este canal encontrarán decoración del hogar decoración moderna orgánica neutral y yo les doy ideas para que ustedes decoren su hogar y bueno estuve haciendo unos cambios aquí en mi sala creo que aquí ya los pueden apreciar y estoy muy contenta me gusta mucho cómo se ve mi sala y bueno creo que ustedes ya pueden ver el nuevo integrante de la familia que es este sofá que ustedes pueden ver aquí en la derecha pues sí amigas la compañía Ernest me estuvo mandando este sofá vean qué caja tan enorme me llegó estoy muy feliz y muy contenta por esta nueva adquisición para mi hogar yo les había comentado en un vídeo anterior que yo quería otra sillita como la que ellos me mandaron porque recuerden que mi mesita de centro y la sillita que vieron ahí en la sala es de esta misma compañía Ernest y la verdad les tengo que ser honesta y decirles que a mí me encantó esta compañía la calidad de sus muebles es increíble y en su página web tienen una gran cantidad de muebles y accesorios para el hogar en la caja de información de este vídeo les voy a dejar los enlaces para que pasen a su página y ustedes puedan ver y comprar lo que a ustedes más les guste aquí pueden ver que llegó bien empaquetadita esta caja la protegieron súper bien me encantó cómo empacaron todo así no se daña nada y bueno yo quiero comentarles que ellos me dieron un código de descuento Silvia15 pueden usar este código Silvia15 para que les den un 15% de descuento si es que ustedes compran algo en su página recuerden los enlaces en la caja de información y en el primer comentario amigos y amigas de verdad que a mí me encanta Ernest la calidad es increíble y sus precios son muy accesibles y ustedes saben que en este momento a mí me está gustando todo lo neutral y pues como pueden ver el color de este sofá es muy neutral es muy parecido al que yo ya tengo y eso me gusta para que haya armonía aquí en mi sala aquí les muestro las instrucciones la verdad es que súper fácil de armar prácticamente venía armado solo había que poner estas patitas de madera que había que atornillarlas aquí en estas bolsitas que pueden ver ahí venían metidos unos de los cojines para ponerle al sofá súper bien empaquetado súper bien pensado este sofá me encantó vean aquí les muestro las patitas son de madera madera pura están súper pesadas y la verdad es que la calidad es muy buena amigas si no me encantaría no trabajaría con ellos no se los compartiría pero de verdad es que a mí me gusta mucho y de hecho yo voy a estar comprando algunas piezas de ellos que quiero para mi hogar porque simplemente la calidad y los precios me gustaron mucho y bueno aquí lo pueden ver ya armado vean qué precioso se ve está increíble me encantó me gusta mucho el frame de madera que tiene en la parte de abajo eso lo hace especial y diferente mide 61 pulgadas les voy a dejar las dimensiones en la caja de información y pues también los enlaces para que ustedes puedan ver en su página tienen las dimensiones este sofá también es perfecto para ponerlo en la entrada o a los pies de la cama si es que tú tienes el espacio y me encantó de verdad está precioso amigas y bueno pues vamos a pasar a decorarlo y bueno amigas esta decoración de primavera es más que nada neutral estoy poniendo muy poquito color si a ustedes no les gusta meter tanto huevitos conejitos y colores muy fuertes este es el video para ustedes porque esta decoración es más neutral más formal orgánica moderna y pues sobre todo más neutral porque estoy usando mucho los colores neutrales estos dos cojines que ven aquí yo ya los tenía de años anteriores y estoy reutilizando mucha de la decoración que yo ya tenía antes pues para no gastar ahorrar y porque aún me gusta mucho como pueden ver se ve muy bonito elegante sencillo y vamos a pasar ahora a este lado a este otro sofá quiero mostrarles aquí que también estuve comprando esta mesita recuerdan que les dije que quiero unas mesitas diferentes me encontré esta está chiquita pero me gusta mucho esta la compré en Home Goods por tan solo 39 dólares vean se me hace muy bonita el tamaño está perfecto pero en un futuro si quiero encontrar una más grande para el otro lado una que tenga la parte de arriba un poquito más ancha pero esta me pareció perfecta para este lado que es casi donde yo me siento más y bueno amigas en este sofá o sillón voy a estar colocando los mismos cojines que tenía antes recuerden que son de Walmart pero me enteré que son un dupe exacto de unos cojines que tiene Pottery Barn y pues claro que ahí en Pottery Barn cuestan carísimos como 80 dólares cada uno entonces eso me tiene muy feliz yo sabía cuando los vi que estaban muy trending en este momento y me encantaron aquí para darle ese pop de color así poquito quiero meter este huevito que me compré en Home Goods y tiene dos lados como pueden ver tiene florecitas y este tono verde a cuadros que me encantó y ustedes me dicen en los comentarios por qué lado les gusta más ahorita lo voy a dejar por el lado verde pero más de rato lo voy a estar cambiando le voy a dar la vuelta y ustedes me cuentan cómo les gustó más aquí a mano derecha voy a estar colocando este otro cojín que es a cuadros rosita vean qué bonito este es de Target y me encanta usarlo en la primavera y el verano vean qué bonito y prácticamente ese va a ser todo el color que voy a estar metiendo vean aquí le estoy dando la vuelta al huevito y me gustó más así con las florecitas como ven cuál lado les gusta más cuéntenme en los comentarios por acá en mi mesita voy a estar colocando esta base preciosa que me encanta y le voy a poner estos tallos verdes vean qué bonitos se ven aquí las flores que voy a estar usando en este video la mayoría son flores blancas tallos verdes colores muy neutrales por este lado en esta mesita que es bastante grande y tiene mucho espacio la quise dejar muy sencilla voy a poner esta base que tengo del año pasado recuerden que se fue muy viral de walmart que en realidad es un macetero voy a estar colocando estos tallos verdes y estas flores que son unas hortencias muy bonitas los tallos son reales los agarré de un arreglo de rosas que me regaló mi esposo y las flores se secaron entonces los tallos todavía se ven muy bien y yo los quise usar y vean qué preciosos se ven con estas hortencias me gustó mucho este arreglo floral le da frescura le da calidez al hogar no sé me gustó mucho también se ve romántico en esta canasta solo colocaré una cobijita y un cojín para darle cierta calidez al hogar que se vea cozy acogedor ahora sí vamos a pasar a decorar la mesita de centro que también les dejo el enlace en la caja de información también es de Ernest y vean tengo un libro nuevo este libro yo lo quería desde hace meses y por fin me lo compré lo estuve comprando en Target me gusta que tiene la pasta dura de un color diferente le podemos quitar la cobertura y queda un tono también muy neutral pues trae ideas para decorar y bastante modernas orgánicas no es mi libro favorito pero pues ya saben de esas cosas que uno ve en Instagram o uno como que dice que influencer pues ves las cosas y también uno dice yo lo quiero si Fulanita y Zutana lo compraron yo lo quiero me gustó y pues sí amigas yo también lo vi me gustó me llevó este otro libro revista de Art House recuerden que Art House pues también tiene muebles tiene muchas cosas muy bonitas es una página online súper cara por cierto estuve comprando yo unas bases que ya les mostré en un video anterior y me mandaron ese libro tengo estas bases preciosas que ya saben ahorita son de mis favoritas vean que hermosas se ven divinas juntas es la primera vez que las pongo juntas y se ven preciosas pues ese libro lo usé para darle un poco de altura a la base más grande y aquí el centro focal va a ser este arreglo que vamos a hacer les quiero mostrar estos nuevos tallos o flores que estuve comprando estas que ven aquí me encantaron se ven preciosas naturales orgánicas se ven muy muy reales por el movimiento que tienen son de Hobby Lobby vean que bonitas vean estas flores también son nuevas las compré en Target la verdad es que por Instagram varias chicas las estaban mostrando mucho y me convencieron al igual que estas otras flores preciosas también son de Target estas si me gustaron la verdad están bonitas tienen movimiento se ven naturales y ahora si vamos a estar armando un arreglo floral que me encantó la verdad me encantó el resultado final y va a estar extravagante amigas de una vez les digo que este arreglo floral va a estar extravagante bastante grande frondoso que se vea de cuando alguien entre a mi casa lo primero que vean sea este arreglo floral ahorita los grandes diseñadores de decoración de interiores están usando mucho estos arreglos frondosos grandes mezclando texturas colores de todo entonces a mi me encantó esta idea y yo la quise hacer y el resultado final fue encantador a mi me fascinó y créanme que su casa se verá increíble si ustedes hacen un arreglo floral como este mezclando varios tallos flores colores texturas a mi me encantó y espero que a ustedes también les encante que se vean Bueno como queremos que ese arreglo floral se lleve todas las vistas, toda la admiración, aquí en la parte de abajo vamos a dejar las cosas muy sencillitas, solo voy a estar colocando estos dos libros y una vela, eso es todo, no quiero más, no quiero que se vea un amontonadero aquí ni nada, quiero que se vea sencillo pero muy moderno y sobre todo elegante. Música 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 Bueno amigas yo creo que varias de ustedes ya pudieron ver esa mesita que está ahí en el rincón en la mano derecha, esa mesita yo la quiero quitar de aquí ya porque pues ya no va, pero por el momento no sé qué poner aquí, denme ideas. ¿Qué pongo aquí? No estoy segura, vean en la parte de arriba tengo una lamparita muy bonita, por el momento no la quise dejar sola ni quitarla así es que le voy a colocar esta base de ratán, muy bonita también muy en tendencia y le voy a estar colocando unas flores muy bonitas también blancas, vean que hermosas para que también se vea alegre este rinconcito, que se vea pues acogedor y que no se vea tan triste, tan solo o tan abandonado. Música Música Vean aquí está el resultado final de la sala, a poco no se ve súper bonito, acogedor, elegante, sutil, a mí me encantó amigas de verdad me gustó mucho, allá en el fondo pueden ver la silla que también es de Ernest, recuerden les dejo los enlaces en la cajita de información de este sofá de la mesita de centro y de esa silla que me encantó y espero en un futuro agarrar la otra. Bueno mis preciosas ahora sí vamos a pasar a decorar el comedor y mi nuevo mueble Curio también lo vamos a estar decorando dándole ahí un cambiecito pequeño, primero vamos a limpiar la mesa, lo primero es lo primero, aquí tenía yo decoración anteriormente entonces la quité y siempre hay que limpiar muy bien para que la decoración luzca más y se vea impecable, más elegante, acogedor y bueno pues aquí me ven limpia y limpia esa mesa para que quede muy bonita. Esta idea que les voy a dar para el comedor es una idea muy neutral, vamos a estar usando todo neutral, este camino de mesa es el que siempre uso, no compré uno diferente. Estos lugares o placemats como ustedes le llamen no los habían visto antes, creo que se los muestré en un hall pero nunca los había usado para decorar, los tengo desde el año pasado o antepasado y son de Hobby Lobby, aunque ustedes no lo crean los compré por 30 centavos cada uno. Están preciosos y son perfectos para la primavera, aquí yo estoy colocando seis, aunque a mí no me gusta mucho colocar seis, por el momento así se queda, ya más adelante los voy a remover los dos de las orillas y ustedes me dicen cómo les gusta más. Estos platos preciosos son mis favoritos de todos los tiempos, me encantan, recuerden esta vajilla la compré en Hobby Lobby, vean qué tonos tan neutrales, me encantan los scallops que tiene, está preciosa, me encantan estos platos, de verdad están muy trending ahorita, se los recomiendo mucho. ¡Gracias! El centro de mesa va a ser algo súper sencillo pero que se ve elegante y moderno, voy a estar usando esta tablita que tengo ya de hace años, aquí en el centro la voy a colocar y voy a estar colocando esta base, vean qué bonito color tiene, un color cremita, neutral y también la agarré en un súper descuento en HomeGoods. Si ustedes han venido siguiendo mis videos ya saben que a mí me encanta comprar cosas en oferta, estas rosas preciosas son de Temu y me encantan, son perfectas para usar durante todo el año pero en la primavera se ven preciosas. Aquí les voy a dar dos ideas, esta es la primera idea con esas flores, no fue mi favorita, esta idea no fue mi favorita por eso decidí cambiar estas flores y estuve colocando otras que vienen en un momento. Ustedes me cuentan en los comentarios cuál fue su idea favorita, si con estas rosas, que no estoy segura si son rosas rosas o son peonis creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman pero estas de acá sí son peonis, vean peoni o flor de peonia y estas fueron mis favoritas, son las que se van a quedar en esta base porque la verdad se ven muy muy bonitas, le da altura, le da elegancia, no sé, me gustaron más. Cuéntenme ustedes qué opinan. Y al lado de este precioso jarrón solo voy a estar colocando estos platos que son los bowls de la vajilla que usamos, vean qué bonitos se ven aquí, solamente le voy a agregar esta toallita, mantita y eso es todo ahí para el centro de mesa, vean qué sencillo pero a la vez bonito y elegante. Bueno, voy a estar usando estos anillos que vean qué bonitos, son unas Daisy y estos anillos pues los compré el año pasado también creo a 40 centavos en Hobby Lobby y me encantan, entonces los guardé para usar en la primavera y por fin se llegó la primavera, así es de que vamos a usarlos. Mis servilletas es algo muy sencillo, son servilletas blancas y con la Daisy, vean, les da ese toque especial, ese anillo, qué bonito se ve, me encantó, muy sencillo y elegante. Aquí me ven retirando los plasmas o lugares o manteles de los lugares principales de la mesa. Cuéntenme cómo les gusta más, los dejo, los quito, cómo les gustó más. Aquí pueden ver ya cómo se ve el comedor, la sala, todo junto en armonía, de verdad me gustó mucho cómo se ve todo. Pero aún no se me vayan amigas porque aún vamos a estar decorando mi mueble, el courier cabinet que está ahí atrás, le voy a dar unos pequeños toques, unos pequeños cambios y yo espero de verdad que este video les esté gustando mucho, recuerden dejar esas manitas arriba. Música Música Bueno ahora sí es hora de darle un pequeño cambio a este mueble. Curio cabinet, curio cabinet, librero, como gusten llamarlo. Recuerden que en el video anterior les di tres ideas para decorar repisas o un mueble como este y algunas cosas se van a estar quedando, algunas cosas sí las saqué. Pero vean aquí les doy ideas y toda esta decoración yo ya la tenía, nada es nuevo, simplemente con este video yo también las quiero a ustedes invitar a que rehusen la decoración que ya tienen. Sí, yo sé que a veces es difícil comprar nueva decoración, podemos ir a tiendas de segunda mano, podemos esperar que las tiendas pongan las cosas en descuento, como Hobby Lobby recientemente tuvo una gran venta de cosas hasta el 90% de descuento. Ahí es donde podemos aprovechar y comprar nuevas cosas para nuestro hogar, no siempre tenemos que gastar tanto dinero en decoración, aunque yo sé que bueno si ustedes son impacientes como yo, yo soy muy impaciente la verdad y yo como que veo algo que me gusta y quiero correr a comprarlo. También es verdad que hay cosas que si no compramos al instante ya nunca las volveremos a ver, eso pasa mucho en tiendas como Home Goods, DJ Maxx, Marshalls y otras como Ross, que si tú ves las cosas y no te las llevas, lo más probable es que ya no van a estar ahí. Pero hablando de Ross, amigas, esa es otra tienda donde podemos encontrar cosas muy baratas, muy económicas y muy bonitas también de buena calidad. Amigas, les cuento que en el making de este video salieron algunos objetos decorativos dañados, se me quebraron dos piezas decorativas y estoy triste. Esta guirnalda preciosa creo que aquí por YouTube no la habían visto, pero por Instagram y TikTok sí se las mostré, me encanta y le agarré un súper descuento en Home Goods. Y bueno, amigas, pues aquí tiene ya el resultado final de este Curio Cabinet Enzo, se llama Enzo Cabinet, recuerden este es de Sam's Club y lo amo, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, preciosas amigas, hemos llegado al final de este video, espero que les haya dado ideas, que las motive a decorar su hogar o que se entretengan un rato viendo mi contenido. Muchísimas gracias a la compañía de Ernest por haberme mandado ese love seat, sofá, silloncito, me encantó. Recuerden dejarme una manita arriba, comenten, suscríbanse y espero pronto hacerles un nuevo video, amigas. Las quiero mucho, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!